o nunca le ha robado un vehículo a usted nunca entonces cuando a una segunda planta que es lo que usted hace bajan una bolsita un botico y ahí yo le echo sus productos y van y los sube ok déjeme su valer su valer y el mejor queso de aquí de sabana natural o llame a su gente digan que usted quiere todo el que quiera ser sus pedidos no tiene que llamar el teléfono 2 07 86 36 enseguida lo llevamos a domicilio cuánto tiempo que tiene trabajando es vendiendo que es vendiendo que son siete años como el número suyo mi nombre es danilo danilo usted tiene este mercado de aquí de sabana perdida que tiene tan gusta de mente aquí de la ruta aquí de sabana sí porque yo encontré otro que se lo vino a llegue que ser otro que hacer lo que dice que tiene de diferente frente ayer donde de chivas de leche chivas de todo el mío de vaca nada más leche pura de vaca de la siente estrella de la siente estrella y qué y por qué hay diferencia entre el precio de cada que cero de también dependiendo de tamaño hay de 200 hay de 250 y de 50 y de 30 usted compra eso compra el queso o lo compro para vender para revenderlo y adónde quizá quizá hay comprado por mayor compro por mayor para vender al detalle y la clientela cuánto de cuatro clientes usted tiene aquí tengo mucho usted va a su casa y le vende no yo salgo por la mañana a las 7 y ya está ahora ya voy bajando a mi casa ok si yo tengo un pedido que quiero hacer usted tiene whatsapp tiene cosas si tengo un número de teléfono tiene su número de teléfono 809 490 4 0 208 207 86 36 si usted quiere su bolita de queso llame señor ramón ese lo lleva a domicilio a domicilio a domicilio un trabajo garantizado 809 no se